En el país hay un segmento de personas afectadas emocionalmente, que aunque no tengan nada, ellos dicen sentir los síntomas del COVID-19, afirma el psicólogo Ludendorff Suse. Probablemente porque se están saturando, la sobreinformación está llenando su cabeza de miedo. Entonces lo que recomiendo es lo siguiente, ya usted sabe lo que sabe, lavado de manos, toser en el codo, taparse los ojos con unos anteojos y bueno, apartarse dos metros de distancia. Lo que usted sabe es lo que ha recomendado la OMS. ¿Para qué está intoxicando el cerebro con noticias o videos a través de las redes? No tiene sentido. Así pues que lleve una vida más tranquila, cuídese usted, cuidándose usted va a cuidar a los suyos. Si lo ven nervioso, los nervios se pasan y los niños son más vulnerables, más susceptibles a estos nervios. Y recuerde que aunque estamos en una situación de peligro, vamos a vencer. Solamente aguante un poco, unos ocho meses, que es lo que se tiene previsto, salga la vacuna. Entonces, tomando las medidas necesarias, usted va a vivir una vida más tranquila, más relajada. Suce afirma que entre los padecimientos está el problema de ansiedad. Si padeces un trastorno de ansiedad, si sos de un tipo de personalidad ansiosa, eso te va a desencadenar una crisis de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Miedo, temor, temblor de manos, taquicardia, sudoración, mareo y hasta desmayo. Fíjate que la gente que se está desmayando en las calles, muchas veces creo que es por ansiedad. Porque en ansiedad hay desmayos también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vienen las enfermedades respiratorias con este invierno. Entonces es muy probable que las personas que padecen de ansiedad creen que tienen el COVID-19. Entonces mucho cuidado. Noticias 12, Darni Tellez.